Y continuamos aquí en Fundido a Negro y como le hemos dicho tenemos aquí a María Boto que viene de jurado este año aquí a hablar con nosotros y aunque bueno ya te hemos visto por la pasarela luciendo como siempre espectacular, ¿cómo sientas estar aquí como jurado este año? Pues yo lo estoy disfrutando muchísimo, 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 o sea me fascina ver cine y me encanta levantarme a las 8 de la mañana para llegar aquí a las 9 y empezar a ver cine y aparte es maravilloso estar compartiendo con este jurado que tenemos ideas totalmente diferentes, o sea que estoy, tengo muchas ganas, muchas ganas de comenzar el debate. Ya nos lo ha comentado Pablo antes que dices, será un debate ahí, un tira y afloja bastante intenso. Sí, 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 porque aparte a lo largo de estos días tenemos gustos diferentes, nos encontramos en muchas cosas pero tenemos gustos diferentes, o sea que... ¿Y es buena esa diversidad en el jurado? Yo creo que es maravilloso cuando hay ideas diferentes y el hecho de llegar a un acuerdo con toda esa diversidad creo que va a ser, va a haber galardones muy interesantes y con diferentes opiniones, vamos. Y así de forma muy lineal, por encimita, ¿cómo ves el nivel este año, el nivel del festival? Pues hay películas muy, muy, muy potentes, o sea, verdaderamente hay joyas y cada día hay dos joyitas o dos grandes películas. Yo creo que el nivel es muy bueno, muy alto, no vamos a mentir, no todas las películas son obras maestras, pero sí que creo que hay muy buen nivel. ¿Y qué te parece que este año se haya abierto a la cultura hispanoamericana? Pues yo estoy muy feliz, a mí me gusta mucho este nuevo cine en español, porque todos hablamos el mismo idioma y es precioso esta diversidad de acentos, que todos nos encontremos en un mismo lugar, pero que todos somos diferentes también. Claro, que Málaga se convierta en punto de encuentro, en ciudad hermana entre todos. Exactamente, y creo que va a venir bien también en España, porque en España hay muchos acentos y creo que tendríamos que encontrar la unión en esas maravillosas diferencias que tenemos. Sí, la verdad que yo creo que este año en Málaga la hemos encontrado. Y bueno, ahora vamos a conocer un poquito más de ti, de tu faceta como actriz. Como, bueno, tú vienes de una familia muy querida en toda esta profesión. Tu madre, Cristina Rota, para ti habrá sido un lujazo trabajar con ella y salir de, venir de toda esa formación con ella, supongo, ¿verdad? Sí. Porque la gente, claro, cuando los actores, cuando hablamos, les comentamos que vienen de la escuela de Cristina Rota, se vienen arriba esa satisfacción y creo que tiene que ser una satisfacción que hablen así de tu madre. Sí, 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 yo no sé, desde dentro uno, claro, yo a mi madre la veo como mi madre. Entonces, no sé qué es lo que se ve de fuera. Yo la admiro muchísimo por todo lo que ha hecho en su carrera y también por la valentía que ha tenido con nosotros en su vida, poder salir de Argentina, criar a tres hijos como sola. Creo que yo la admiro enormemente como mujer. Sí, una gran luchadora. Y como maestra, bueno, a día de hoy, yo siempre que empiezo una película o una serie, lo primero que hago es llamarla, reunirme con ella, hablar del personaje. Para mí es, en lo laboral, necesaria en mi vida. Más allá de madre, es mi maestra. ¿Y en qué momento sentiste ese gusanillo por la actuación? No tengo ni idea. A veces me lo han preguntado. Yo creo que era inevitable que yo fuera actriz. Inevitable. Pero sí que tengo el recuerdo de la primera vez que vi El Mago de Oz y se abrió un mundo de fantasía para mí en un momento en el que yo era muy pequeña, me sentía muy sola también, muy perdida, en un mundo que yo vivía muy duro. Entonces, esa ventana de un mundo mágico creo que para mí fue la salvación. ¿Fue la clave que te llamó? Fue como el momento en el que dije, sí, yo quiero estar ahí. No sé si sabía si quería ser actriz, pero quería estar en esos mundos diferentes. Y yo en mi vida personal soy muy tímida. Entonces, creo que si no fuera actriz, no sé qué sería. Para mí, ser actriz me ha salvado, de alguna manera, ¿no? De conectarme con un mundo que a veces la realidad es demasiado dura y poder expresarlo en el cine o en el teatro, bueno, es un medio de expresión maravilloso. Claro, que lo comentaba anoche Fiorella Faltollano cuando le dieron el premio, que no en todos los trabajos se tiene esa oportunidad de que te aplaudan cuando lo acabes o de ser otra persona. Completamente, como tú has comentado, eres muy tímida y no es lo que transmites realmente. Ah, ¿no? Yo en mi vida personal sí. Quiero decir, socialmente soy muy, bueno, muy retraída. Y para mí la realidad a veces es demasiado dura, demasiado salvaje y la única manera y el único medio de expresión que he encontrado para poder gritar lo que me parece injusto es la creación. El séptimo arte. El séptimo arte, sí, señor. Y, bueno, ¿cómo llevas tú a cabo la preparación de los personajes que ya sabemos que es de la mano de tu madre? Pues no te podría decir, porque siempre que uno comienza o lee un guión, el personaje parte de cero. Entonces, muchas veces empiezo de pequeñas cosas que voy escogiendo del guión, a veces de algo que me llama la atención de la personalidad del personaje, a veces de lo que siente. Entonces, cada vez que empiezo un personaje, empiezo con una página en blanco. Entonces, se va construyendo... Ese mundo nuevo. ...a medida y de manera diferente. Cada personaje nace de diferentes lugares. Pues, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fundido a Negro. Y ya para acabar, ¿dónde te pueden ver los espectadores o dónde te vamos a poder ver ahora? Pues, estoy ahora mismo en Movistar Plus. Hay dos series. Una que hice en Estados Unidos que se llama Mac Dogs. Y está la primera temporada de Good Behavior que he hecho con mi hermano. Las dos en Movistar Plus. Y ahora me voy a Wilmington, a Carolina del Norte, a hacer la segunda temporada de Good Behavior en TNT. Pues, te somos la mejor de la suerte y que sea lo más leve posible este trabajo como jurado aquí en el Festival. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro plato. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con más cine aquí en el Festival de Málaga. ¡Gracias! ¡Gracias!